Buenas chicos, aquí estamos de nuevo para hacer un vídeo cacotero de estos de llenados de la vitrina, un nuevo mes. Os adelanto ya que el Joker de lo que es la cárcel lo he ventilado, o sea, lo he puesto de segunda mano, porque realmente era mi intención con ese producto. Mi historia era quedarme con el producto, o sea, hacerme con el pack y vender la cárcel porque no la quería. O sea, la cárcel con el Joker, lógicamente. No quiero dos figuras que sean lo mismo. Y sinceramente yo lo único que quería era el abrigo, bueno, el tío del abrigo con el pelo rute y enraizado, creo que se llama. Y el otro pues era una obligación porque no existía el pack simple de solamente el Joker con el abrigo y el pelo ruteado. Pero bueno, fácil de solucionar, ¿no? Se pone en venta y a tomar por saco. Aparte, ahí en la estantería quedaba mucho más preto de lo que yo quería y me dejaba mucho menos espacio para lo que vamos a abrir hoy, que os enseño la puntita. Va a necesitar espacio, creo. Espero que quepa ahí arriba. Bueno, a lo que voy. El año pasado, no sé si recordáis, hicimos un viaje a Venecia y ya os podéis hacer una idea de por dónde van los tiros. Pero llevo muchísimo tiempo esperando encontrar una máscara veneciana porque me apasiona y siempre me ha gustado la estética que tiene. Y hay gente que le da miedo, hay gente que le produce diferentes sensaciones. A mí me gustan ciertos tipos de máscaras, no todas. Y de hecho, las que vengo por internet o incluso aquí en las calles, pues no me suelen gustar. O sea, no sé, las veo muy chinorras o algo al estilo, simplemente no me gustan. Y fue paseando por Venecia, cruzando por el puente de Rialto, nos encontramos este local y todas en realidad las que tenían expuestas lo que era el escaparate y por dentro. ¡Madre mía, qué maravilla! Esas eran todas preciosas. Obviamente algunas me gustaban más que otras, pero esta me enamoró y tuve la suerte de que pude pillarla y nada. Llego a casa. Básicamente no habéis visto ninguna foto ni nada, pero esto no era una cosa para exponer así al aire libre. Por lo menos a mí no me apetece porque después le empieza a entrar polvo. Estos son artículos artesanales y los artículos artesanales, yo creo que esto está hecho con papel y no sé qué material más tendrás, pero este tipo de artículos son más delicados. Y no quiero liarla con el tema de limpiar el polvo, es lo que siempre os he comentado, o sea, lo que os llevo comentando desde el principio que pillamos, bueno, que empezamos esta serie con lo de la vitrina. Pues eso. Así que vamos al lío. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero el tema de las máscaras en principio las pusieron en Venecia porque era una forma de poder juntarse clases bajas y clases altas sin que se notase de quién era quién. A mí me parece un razonamiento un poco fino, muy malo, porque al final el que tiene pasta se compra una máscara más cara, el otro se la compra del chino, entendamos, ¿no? En la época, las telas obviamente del que tenía pasta pues se notarían a legua y las del que no tenía pasta también se notarían a legua. O sea, da igual que lleves más cara que no, se sabe tu clase social, pero bueno, era una forma de que el que tenía clase social alta se pudiese juntar, porque el de abajo daba igual. Pero el que tuviese pasta pudiese juntarse con el que no tenía pasta y nadie le dejase nada, porque teóricamente no se sabía quién era. Bueno, esto que sepáis que no es una cosa solamente veneciana. De hecho, tengo la sensación de que puede ser que tenga cierta revilicencia romana, porque en Roma existe la Saturnales, que básicamente es eso. Creo que en la época ahora navideña, bueno, yo estoy grabando esto de la época de Navidad, vosotros asomais cuando lo veáis, existían esas fiestas llamadas Saturnales, que básicamente los romanos pues permitían que las diferentes capas sociales de su sociedad, valga la redundancia, se juntasen sin que hubiese ningún tipo de cosa negativa, ¿no? Bueno, vamos a abrir el cacharrino, ya os digo que yo ya la tenía abierta, porque necesitaba saber que venía bien, y bueno. No sé si va a caber o no, es la segunda vez que lo saco de la caja y espero que sí, es que no he hecho de experimento, pero vamos a... Este producto viene de... Del puente de Rialto, si mal no recuerdo, se llama el local León de Or, de todas maneras, abajo en la pestañita de información os pondré el nombre en concreto, para que lo podáis buscar si queréis, si vais a Venecia o si estáis a distancia. Yo entré en el local, le pregunté que si hacía envíos a España y me dijo que sí. También le pregunté si tenía web, porque, claro, yo había visto esta, pero me daba un poquito de miedo de encargársela, y que después, no sé, en el envío, con un pago con tarjeta de crédito, si te llega mal, pues te ha llegado mal. Yo lo que quería era hacer pago por Paypal. Y claro, obviamente eso en tiendas físicas es imposible. Así que le pregunté por si tenía web, encontré que efectivamente tenía web, que podía hacer pago por Paypal, no sé si seguirá estando, me imagino que sí. Y en la web sí que es verdad que tienen menos productos que en la tienda, con lo cual te cuesta un poquito más de encontrar eso que estás buscando. Pero si de casualidad tiene colgada justo la que estás buscando, puedes comprarla. Eso sí, os recuerdo lo mismo que os he dicho antes. El problema de eso es que a lo mejor en la tienda tienen unos productos que después en la web no tienen, o a lo mejor sí que estaban en la web, pero cuando vayáis a comprarlo, alguien lo ha comprado. Y como estos son productos únicos, no es que hagan una tirada, digamos, de dos, ni tres, ni ninguna unidad. O sea, solamente hacen una unidad de cada máscara. Con lo cual, si os habéis enamorado de una en concreto, y justo cuando vayáis a pillarla no está, pues os habéis quedado sin ella. Y en mi caso, pues la verdad es que tenía un poquito de susto sobre si la encontraría, si no la encontraría, pero dije, mira, si la encuentro es que estaba para mí, y si no, es que no. Y en este caso, estaba. Me encanta. O sea, es preciosa. Pero por el tipo de material que tiene este cacharro, pues obviamente no lo veo para dejarlo por ahí colocado en cualquier lado. Así que os lo acerco un poco. Porque básicamente son, yo creo que es cartón-piedra la máscara. Ahí tenemos la trasera. Obviamente es usable, lo que pasa es que yo no creo que la use jamás. Y telas, cascabeles, no sé. Queda bastante chula. Vamos a ver si la colocamos en la vitrina, que me queda poca batería. Vamos a ver si la colocamos en la vitrina. Y así va quedando la vitrina. Al final he levantado un poco, bueno, creo que no lo llegasteis a ver, pero he levantado un poco el cristal para que no le quede justo a ra de pelo. Lo mismo al señor Baby Yoda, Grogu, que no me apetecía que quedase muy achaparrao. Y ahí tenemos el último espacio, que todavía nos queda colocarle una cosa delante que va a ir perfecto con esta máscara. Ahora lo veréis. Ahora no, el mes que viene. Chau. 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 Chau.